Bien y bueno, ya teníamos tiempo buscando a ver la oportunidad perfecta y pues dijimos ya, ahora que ya salió el boleto, aquí lo tengo a la mano, pues le doy la bienvenida a podcast lo que es a el artista Luis Hinojosa. ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien. No nos conocíamos personalmente, ¿no? ¿Sí? ¿En dónde? A ver. No sé si pueda revelar esto. ¿Por qué no? Porque estuvimos en un hotel, en una junta secreta. Ay, ¿sí? De los Illuminatis de Oregón. Ay, sí, me acuerdo, cuando nos querían vender las bitcoins que nos usaba tanto. Ah, debimos haberla agarrado en ese momento, otro rollo fuera para nosotros. Sí, pero yo no agarro nada. Oye, Luis, no, pues fíjate que ya no estoy con los Illuminati, ya no. Oye, pues felicidades, aquí tengo la mano, ponen la imagen ahí, por favor, en pantalla, este, de la Lotería Nacional, domingo 6 de febrero, ¿no? Que, pero ya se empezó a vender desde ayer. Desde ayer, ajá. Y aquí tengo, pues, tú, tú, ahora sí que tu obra de, de arte, ¿no? Este elefantito, a ver cómo, cómo te surgió la idea de, de hacerlo, ¿en qué te inspiras para hacer este tipo de trabajos? Esta pieza fue una pieza que hice en Villafontana. Yo quería, pues, hacer murales en toda la ciudad, más que nada en las calles principales. Pues anduve viendo quién me ayudaba, nadie, nadie brincó. De repente brincó Cristina Caballero de la Rosa. Íbamos a hacer el proyecto y con ella, ella me iba a ayudar a hacer los murales. Pero los quería hacer yo en el centro de la ciudad. Quería llenar todo el centro de la ciudad de murales, así como suele ser en Nueva York, en Ciudad de México, en Guadalajara, ¿no? Y quería ver si turismo o algo ahí nos ayudaba con eso. Cosa que obviamente no pasa, porque eso no pasa en Obregón. Pero Cristina ahí me ayudó a conseguir esa pared que está en, en Villafontana. Y yo ahí con Cristina le, le comento de que, oye, ¿sabes qué? Yo quiero libertad de expresión completamente. Quiero pintar lo que se me dé mi gana. Porque luego es muy normal estos tipos de proyectos en los que interfiere o el gobierno, o una fundación, o una dependencia, o un tercero en el que te atan las manos y te dicen, sí, puedes pintar el callejón fulanito de tal, pero quiero que sea de fulanito tema. ¿Me te refieres a los callejones temáticos? Te estás refiriendo a los callejones temáticos. Solo estoy dando un claro ejemplo. ¿Pero te buscan para los temáticos o no? Ah, no. ¿No te buscaron? No, a mí nadie me busca, no, Brego. No, pues si nosotros no te buscamos. Pero no estás diciendo que pinte un callejón temático. Pero te estoy diciendo que me ayudes a pintar la pared de aquí del Pocah. Sí, se va a hacer, se va a hacer. Ah, entonces, pues bueno, le te hice total libertad. Sí, le dije a Cristina, échame la mano con esto, yo quiero total libertad de expresión, pintar lo que se me dé mi gana. Y Cristina me dijo, Luis, pues tú eres el artista de adelante. Y fuimos a ver la pared. La verdad la vi y dije, qué huevo, venir hasta acá, hasta Vía Fontana. Porque yo soy de la Cajeme. Y pues soy del norte de la ciudad. Del norte pobre de la ciudad, ¿no? No del norte rico. Y le digo, qué huevo, ir hasta el sur de la ciudad a pintar esto. Y pues Cristina ahí me dijo, no, yo te ayudo ahí con lo de ir, no te preocupes. Y pues ya empezamos a raspar la pared y empecé a ver qué podría pintar ahí, ¿no? Qué podría idear. Entonces decidí pintar el elefantito este. Por distintas razones, ¿no? O sea, en ese parque es un parque en el que van muchos jóvenes a fumar de la hierba de Satanás, del zacate de Lucifer, de la alegría de los hippies. Entonces dije, pues tengo que hacer algo que sea colorido, que sea juguetón, para que lo cuiden. Porque si voy y pinto unos pajaritos, una virgencita, está rayado. Eso lo pintamos como en abril. Natalia y yo, una chica que me ayuda, es amiga mía. Fue en abril ese mural. Fui la semana pasada, cuando anduve ahorita con lo de los medios. Fuimos a grabar con un periódico. Y todavía estaba intacto el mural. No lo han rayado, no le ha pasado nada. Que es un temor que tienes, ¿no? La verdad, no. ¿Ya no? Nunca ha sido. Yo entiendo que el arte urbano es efímero, ¿no? Hay muchas personas que no vienen de lo que es la calle, ¿no? De lo que es el graffiti y todo esto. Personas que son artistas. Yo no me considero artista. Y luego de que, ay, pues, mi mural me lo rayaron. Y quieren hacer todo un circo porque le rayaron el mural. Güey, el arte urbano es efímero. Está en la calle. Es para que lo rayen. Es para que lo intervengan, ¿no? Es normal. Es algo que pasa. Claro. Entonces, no tenía el temor en que... Que se llama elefante bebé volador monarca. Porque este elefante, por la imagen, este... Tiene unas alas de mariposa monarca, ¿no? Está muy bonito, muy bonito. Qué bueno que mencionas que quien te ayudó también, que te echa la mano ahí. Sí. Es un gran talento el que lo hacen. Y los colores, ¿te inspiraste en algo en especial? No, los colores son por mera composición visual, ¿no? Bueno, también fue un poquito este juego de que un elefante rosado, ¿no? Y lo del consumo de que iban mis amiguitos y que lo cuidaran y todo eso, ¿no? Y mucha gente iban y niños y encantados de que, ¡ay, un elefante rosado! Y está muy gracioso porque está la perspectiva de los de... Es un elefante rosado como el de Dumbo. Y está la perspectiva de los otros de que, ¡ah! Es como cuando tú tomas alcohol y ves elefantes rosados. Elefantes rosados. Ajá, y está muy interesante la dualidad esa, ¿no? De cómo, dependiendo de tu concepto, de tu conocimiento, es la interpretación que tú puedes dar. La interpretación que yo le di fue de la película de Dumbo, pero no de la nueva, de la de antes, de la caricatura. O sea, yo en cuanto lo vi dije, ¡Dumbo! O sea, es lo que yo pensé. Está muy bonito. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te contactan los de la Lotería Nacional? La verdad no hay nada especial detrás de eso. Yo estaba en Facebook comentando en tu página. Ajá, ok. Cuando me cayó una solicitud de mensaje, y ya entré y chequé, y yo era un mensaje de que, ¡buenos días, maestro Hinojosa! Muy viendo Netflix, ¿no? Buenos días, maestro Hinojosa. Soy Marina Ferns, muralista argentina que reside en la Ciudad de México. Tenemos ahorita un proyecto por los 100 años del muralismo mexicano, del nacimiento del muralismo mexicano. Y queremos invitarlo a una conmemoración en vivo, en vida, por su labor y su trabajo al muralismo mexicano del país. Y pues fue lo que me dijeron, básicamente, ¿no? Y estás interesado. Y pues, ¿fierro? ¿Suan a chilo? A ver, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer, no? Ajá, sí. Y ya, pues, mandan un correo y pues... Manda tu proyecto. Sí, pues, lo normal, ¿no? De que vas a mandarnos, vas a firmar esta carta por los derechos de autor, vas a mandar una fotografía de tal resolución, tal tamaño, bla, bla, bla. Y ya después me mandaron el JPG para que autorizara que estuviera a mí en todos los datos. Y ya, hasta ahí quedó. Ya no supe nada. Igual no es como que... ¿Y eso cuándo fue? 25 de noviembre de... ¿Del 2021? Sí, te voy a decir, en 1990. Es mi cumpleaños el 25 de noviembre. O sea, que tú estás comentando en alguna publicación que hicimos sobre ti en la página y de ahí te contactaron. No. O sea, que... No, no, o sea, era lo que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Ah, ok, en ese momento. Que era cuando andaban... ¿Qué andabas haciendo en ese entonces? Porque también algo sacamos, ¿no? Que también atraías lo de los puentes. Sí, lo de los puentes fue el año pasado, fue como... En estas fechas, ¿no? Fue en estas fechas del año pasado, 2021. Fue un proyecto ahí con Richie Castro y con... ¿Qué es cuando yo te conocí? Cuando supe de quién era Luis Hinojosa. Ahí es cuando yo te conocí. Cuando entrevista a Richie Castro y que ya me dijo, oye, no, es que Luis Hinojosa es el que los va a hacer y que esto que el otro. Y ya cuando los vi allá, ya dije, guau, a la torre. O sea, este chavo tiene mucho talento. Y me entero de eso y ya digo, hay que subirlo, pues hay que darlo a conocer. Pero hay otra cosa más que también, pero tienes muy callado. Yo ahorita me estoy enterando y que de hecho hay que sacar nota también de esto. Que también tiene esto, es el libro de tercer grado de primaria de Sonora. Sonora. La entidad donde vivo se llama así. Pues también es un mural. Es una obra, no es un mural, es un cuadro. Guau, que es una obra también de la autoridad de Luis Hinojosa. Fíjate nada más. O sea, te imaginaste tú estar haciendo esto. ¿En qué momento? Yo quiero saber en la etapa de tu vida, porque tienes 27 años. ¿En qué momento te dio por empezar a dibujar? No sé, creo que 5 años. O sea, ahí es cuando, a ti, tú perdías el tiempo, no los videojuegos, no otra cosa. Ah, no, no, estaban prohibidos en mi caso los videojuegos, son del diablo. ¿No te dejaban jugar? No, no, jamás. Y entonces, lo que hacía es dibujar, colorear. Colorear, dibujar, leer libros cuando leía. Esa era mi vida nomás. En recreo, cuando estaba en la primaria, yo no solía jugar, yo me iba a la biblioteca a leer y a ver libros de imágenes. Me gustaban mucho los animales, los insectos, las imágenes estas que se mueven, no recuerdo el nombre. Pero, sí, yo siempre estuve dibujando. ¿Y a qué edad dijiste, pues lo hago bien? ¿Te empezaron a reconocer tu trabajo los maestros? ¿En trabajos que presentabas? No, de hecho, es que es muy variado. Ha habido muchos tipos de maestros, ¿no? Hay desde maestros de que, wow, qué bonito talento, don tienes, hasta maestros de que, Luis, jamás vas a ser nadie en la vida si estás nomás dibujando. Ay, no, pero, pues, no, sí. Pero me quedo con los que te dicen la verdad que reconocen tu don, porque de verdad esto es un don, Luis. Esto que tú tienes, está muy bonito esto también. Es el venado, ¿no? Ajá, mira, puedes, a verlo. Ahí está. Y aquí está. Ahí está mi nombre y está la... Flora y fauna sagrada, Luis Hinojosa, Luis Hinoj. La obra está conformada por elementos pertenecientes a la biodiversidad del estado de Sonora. Al fondo se observa un esplache azul que representa el agua de las costas, y un diseño de piedras apiladas de colores cálidos, asemejando el sol y los asardeceres representativos de este territorio. Pues ya está todo lo demás. Vamos a compartirlo. Ahorita vamos a subir una nota de esto. Eso yo lo escribí lo de adentro. ¿Cómo te contactan los de la SEC o quiénes te contactaron? Igual que como me contactó la lotería, de repente me llegó un mensaje en Instagram hablándome de este proyecto. ¿Y cuándo fue? Esto fue... Me hablaron como en noviembre del 2020. El libro empezó a salir en 2021. Acaban de cambiar los libros. Ahora todos los libros traen fragmentos de los murales de Diego Rivera en la SEP. El muralismo en el año 1921 nació gracias a José Vasconcelos que le encargó que pintara murales en la Secretaría de Educación Pública allá en Ciudad de México. Entonces, no sé si iba de la mano que se cumplían los 100 años del muralismo. Espero que sí, si no, simple casualidad. Pero los nuevos libros de las primarias traen fragmentos de los murales de Diego Rivera en la SEP. Entonces, cada estado tiene su libro estatal, que es el libro de Sonora. Que igual el de Sinaloa tiene su libro de Sinaloa, Campeche es su libro de Campeche. Entonces, exactamente, los encargados del proyecto buscaron al muralista representativo de cada estado para que hiciera la portada del libro este, la entidad donde vivo, de cada estado de la república. Según nuestro contrato, va a estar 10 años. Tienen los derechos de publicar los 10 años. Esperemos que así sea. Y se siga publicando durante los próximos 9 años, porque ya lleva un año en circulación en todas las primarias del estado. ¿Y qué te dice tu familia? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice tu papá? ¿Están orgullosos de lo que haces? ¿No nada? A ver, hay un mensaje. Fue mi alumno. A ver, fue mi alumno en la universidad. Siempre supe que llegarías lejos. Luis Hinojosa, mucho éxito. Ve por todo, dice Usvaldo Ochoa. Ah, sí, es mi maestro de diseño gráfico. ¿Estudiante en el Ipsom? Ajá, estudié diseño gráfico. ¿Y recientemente egresado? ¿Cuándo se debe...? ¿Quién sabe cuándo vaya a ser egresado? ¿Todavía no? Pero mira, ya la anda haciendo en grande, ¿no? ¡Qué bárbaro! No se aguanta, Luis. ¿Qué si cuánto cuestan los cachitos? 20 pesos, te lo firmo gratis. ¡Ándale! ¡20 pesos y lo firma! Estos son de Luis, ¿eh? Yo llegué ahorita y me di un sobre y yo, ¡ay, muchas gracias! No, mijo, o sea, en una de esas si ganan, la lotería se la gana. Oye, ojalá que quede el premio en Obregón. Yo mandé el mío a enmarcar. ¿Sí? En grande lo hiciste. No, o sea, uno de estos fui y lo dejé, le dije, ¿me las marcas? Ah, sí. Pues qué bueno, Luis, qué bueno, que ojalá que esto sea como una de esas piezas de dominó, como que empiece a desencadenar en tu vida muchísimas cosas porque lo que el poco tiempo que ahorita que estuvimos platicar, pues independientemente de la satisfacción de ser reconocido, creo que es la satisfacción personal de que puedes, pues, mostrar lo que a ti te apasiona y ese don con el que naciste, porque eso es lo que tienes, es una luz propia en esto. Y estoy segura yo que vas, esto es mínimo a lo que vas a llegar. O sea, de verdad está muy padre lo que haces. Y ahora sí que un aplauso, ¿no? Porque yo al menos, yo sí me siento orgullosa, yo sí me siento orgullosa de que seas de Obregón y que mira dónde andas y lo que falta. Sí. Ah, ¿dónde vas mañana? Ah, mañana voy a Hermosillo porque es la prevención del Premio Estatal de la Juventud. Estoy ahí como finalista. Ojalá nos lo ganamos y si no, pues no pasa nada, igual voy y me paseo. Oye, si debes de ganar, ¿cómo que no? ¿Quiénes son los otros de la terna? Para grillarlos de una vez ahorita. No, sería grosero, sí. Ay, pobrecito, si le aviso aquí que si el hijo, que el fulanito, que el sobrinito, pobre de ustedes, ¿eh? No, ¿cómo? ¿Quién te va a poder debatir eso? No cualquiera. Oye, vamos a hacer el compromiso para que en mi primer libro que yo haga, tú hagas la portada. Claro que sí. De una vez, ¿no? Vamos a hacer los negocios. Oye, no, de verdad me da mucho gusto conocerte y esperemos pues que sigan más cosas. ¿Tenés algún otro proyecto en puerta o que estás planeando? Pues siempre ando... Ah, tengo un proyecto que pues es una de las razones por las que voy a Hermosillo ahorita, por lo que estoy como finalista. Tengo un proyecto que se llama Pitaya Brava, así está en Instagram. Cada semana publico un artista diferente de Sonora, entonces si entras al Instagram de Pitaya Brava, es como una galería donde hay artistas de Obregón, Navojoa, Hermosillo, San Luis y conseguí que salieran en el periódico El Diario del Yaqui, en Obregón y en Navojoa. Todos los domingos sale un artista diferente en el periódico, todos de Sonora. ¿Con una semblanza pequeña? Sí, semblanza pequeña, fotografía del artista, fotografía de su obra, sale a color toda la página entera. Yo tengo los PDF, tengo todos los periódicos, estoy haciendo una hemeroteca online y también quiero encuadernar todos los periódicos cuando tenga algunos 200 y conseguir financiamiento para sacar un libro con todos los artistas de Sonora como un directorio. ¿Y artistas de qué? Plásticos y visuales. Ok, perfecto. Sí, porque es lo que yo hago, pues no tiene sentido que meta, digamos, de teatro si yo no tengo la manera de saber. Claro, claro, del rumbo. Entonces prácticamente esos Pitaya Brava. Ajá, y también ando ahorita, tengo ya maquetado un libro de 132 páginas con todo lo que he hecho desde el 2011 para acá. También eso, ando, ando planeando sacar ese. Ah, pues en lo que te podamos ayudar ahí con mucho gusto, compartir lo que sea del talento local. Sí, sí. Ahí nos los haces llegar y con mucho gusto. En lo que te podamos ayudar y a ver qué más planeamos. Con mucho gusto, mucho gusto. Ya el tiempo ya se nos terminó, no va a ser la última vez que te invitemos. Mañana vamos a estar al pendiente del premio. Vamos a estar al pendiente del premio. Es el jueves a las once, pero yo me debo ir a amar desde mañana. Es el jueves, vamos a estar al pendiente de eso y vamos a estar sacando más materiales de lo que estás haciendo porque hay que reconocerlo. Sí, y yo me lo llevo haciendo cositas siempre. Ah, bueno, pues sí, pues qué bueno. Qué bueno acá las cositas y cosotas también. Oye, pues bueno, pues muchísimas gracias Luis. De nada. Dios te bendiga y gracias a ti que seguiste esta transmisión. Ya nos vamos, ya se acabó. Adiós los que se sintieron regañados por lo que dije. Es la verdad, es la verdad. Hay que cuidarse. Gracias y saludos.